Acabamos de firmar el nuevo plan de barrios y diputaciones. Nuestra propuesta para este plan está compuesta por seis proyectos que suman una inversión de 2.118.000 euros, puesto que el Gobierno regional aporta 1.430.000 y los otros restantes 720.000 euros los aportamos desde el Ayuntamiento de Cartagena. El respaldo, por ejemplo, consejero del Gobierno regional, nos va a permitir acelerar todo nuestro programa para el despliegue de la policía local en todo el municipio con la apertura de dos nuevos cuarteles, uno de ellos en Los Dolores y otro de ellos en Cuesta Blanca. Además de los cuarteles, dentro de ese proyecto que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, como sabéis, va un plan de videovigilancia con el despliegue de medios, también de 59 cámaras de videovigilancia, para llegar al 100% de todo el municipio. Podemos destacar también el proyecto que vamos a desarrollar en el Palmeral de Cabo de Palos. Es un proyecto valorado en 330.000 euros con el que vamos a recuperar de manera integral todo el Palmeral, que es una gran área de 9.300 metros de superficie. Proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Cartagena y que además dinamizan la economía local y regional y que crean empleo. Proyectos que son un ejemplo de la importancia de la colaboración entre administraciones públicas y que tienen como objetivo fundamental corregir los desequilibrios de equipamientos entre las diputaciones y el centro de la ciudad. Queremos reforzar nuestra vocación municipalista porque los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y porque apostando por los municipios estamos apostando por hacer más y mejor región de Murcia.